Esta noche ya vamos a empezar a nombrar a todas nuestras princesas y bueno, como en todos los concursos, pues solamente puede haber una reina. Pero en especial quiero hacer un gran reconocimiento a la señora María Antonia Tavares del Grupo de Loma Linda. Bueno, por siempre tratar de mantener unido a su grupo. Quiero hacerle una mención muy especial por siempre ser tan participativa, tan buena gente, de permitir que su grupo siga fortaleciéndose día a día por usted. Es su labor que hace con sus compañeras, es muy importante. Yo sé que un reconocimiento público no significa nada para todo lo que usted ha hecho, pero sí quiero que las demás personas se enteren de toda la trayectoria que usted ha hecho, de todo el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que ha invertido en hacer que su grupo se mantenga unido. De verdad es muy importante para nosotros y esto es un pequeño detalle para poder reconocerle tantos años de esfuerzo. Muchas gracias señora Anita. Aquí la ponemos al centro. Ella es nuestra guapa confesa, den un fuerte aplauso, muy merecido a todos los heredores. Ahora vamos a mencionar a nuestra tercera princesa. La señora Elvia González Sánchez. Un fuerte aplauso para ella. Nuestra siguiente princesa es María Asunción Ángel Sanbrano. La señora Elvia González Sánchez. Algo que es muy importante mencionarles es que entre el primero y el segundo lugar fue una decisión muy difícil para nuestro jurado, fue una de las tareas más difíciles, así que voy a pedir que la señora Ramona Tejeda y la señora Gila Vázquez den un pasito adelante, por favor. Y la señora Gila Vázquez den un pasito adelante, por favor. Y la señora Gila Vázquez den un pasito adelante, por favor. La señora Gila Vázquez den un pasito adelante, entonces vamos a nombrar a quien ocupa el segundo lugar. Ya ten quais tenemos que ser nuestro rey de ganador. para la señora Ramona y la señora Ramona ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal!